El tour es la mejor carrera que hay en el mundo del ciclismo. El que está en el mundo del ciclismo tiene como referencia el tour expansión. No sabemos qué habría respondido el gran ausente de esta pequeña encuesta, el malogrado Luis Ocaña, el otro español que vistió el maillot amarillo de los vencedores absolutos del tour. Pero estamos convencidos de que su respuesta no habría sido muy diferente. El tour es la carrera con mayúsculas. Una ronda que se inició hace casi 100 años en los que ha recorrido aproximadamente la distancia que hay entre la tierra y la luna y que ha acogido a unos 5.000 ciclistas. Vicente Blasco, alias El Cojo, pasa en nuestros anales por ser uno de los primeros españoles que participaron en el tour. Estamos nada menos que en 1910. Vicente había perdido parte de un pie en un accidente en la siderúrgica de Bilbao. Eso no le impidió alistarse en la carrera. No tenía dinero para el viaje y decidió ir a la ciudad luz en bicicleta. Llegó enfermo a París y tuvo que abandonar casi al comienzo. En 1929, el año en el que la Gran Depresión asolaba al mundo y las gentes de América se lanzaban al vacío después de constatar su ruina económica, se inició la cuenta de las victorias con grafía española. Salvador Cardona, valenciano, ganó una etapa de más de 350 kilómetros y se colocó cuarto en la general de ese año. Había debutado en el tour de 1928, en el que conquistó una meritoria decimoquenta posición. Desde entonces hasta ahora, cerca de 100 etapas y 500 corredores llevan acento español en las listas del tour. La pulga de Torre la Vega, así llamaban a Vicente Trueba, en una profesión muy proclive a los apodos. Vicentuco condensaba en metro y medio de estatura el genio y el carácter de los grandes ciclistas. Trueba fue el primer rey oficial de la montaña de la historia del tour y el punto de partida de la leyenda de los escaladores hispanos. En 1933, como en casi todas las ediciones, los recorridos del tour eran difíciles. Tan difíciles que todos los ciclistas llegaron fuera de control, todos menos Trueba. Sé que en una de los Pirineos iba a escapar y le cerraron un paso a nivel. Y allí creo que un vasco fue el que le pegó una horca allí al guardabarrera y ya pasó. Vicente debió ser proclamado vencedor del tour aquel año. La organización tuvo que repescar a los eliminados. De otra manera, Trueba habría entrado solo en París. Y con el reglamento de la carrera en la mano, así debería haber sucedido, pero... El no eliminar a los que llegaban fuera de control, no le iba a dar la cara al sol corriendo. Fermín Trueba es el menor de una estirpe de ciclistas que en los años 30 escribió su apellido con letras de oro en la historia del deporte español. Hermano de Vicente y de José, ambos corrieron el tour. No así Fermín, al que la Guerra Civil primero y la Mundial después se lo impidieron. No obstante, puede exhibir un brillante historial con cinco campeonatos nacionales en su haber. Ahora tiene 86 años y emocionado recuerda a sus hermanos. No hay muy malas condiciones, les daban bicicletas. Tenían que correr todos por el... Por el lotó, que se llama el periódico, el lotó me parece. Y les daban bicicletas que Vicente casi no alcanzaba a dar pedales. Así que no podía, no podía hacer mucho. En 1935, el mismo año en el que la Vuelta Ciclista a España tiene su primera edición, el tour inicia una negra lista. Francisco Cepeda, campeón de Vizcaya, sufre una caída que le provoca una fractura de cráneo. Es la primera víctima. La Guerra Civil Española primero y la Segunda Guerra Mundial después van a abrir un gran paréntesis a la participación española en la carrera. Aún así, Berrendero en 1936 se convierte en el segundo español rey de la montaña en el tour. En 1952, Bernardo Ruiz se sube al podio. Es tercero en la general y el primer español que lo logra. En un tour que precisamente gana Fausto Coppi, el campeonísimo. Bernardo Ruiz llegó a disputar ocho tours y tuvo una longeva y brillante historia deportiva con cinco campeonatos nacionales, siete participaciones en la Vuelta y dos en el Giro. El español Miguel Poblet realiza una escapada decisiva y gana la etapa en brillante sprint. Por primera vez en la historia de esta vuelta, un español viste la camiseta amarilla. Tres años después, Miguel Poblet, uno de nuestros mejores velocistas de todos los tiempos, inaugura en 1955 la historia de los maillots amarillos españoles, ganando además la etapa más codiciada del tour, la que acaba en París. Francia combate al general Giap en Indochina. En Argentina muere Evita Perón y el Mau Mau Keniata nos mete el miedo en el cuerpo de un terrorismo lejano y exótico, salvaje y negro, que nos llega con el cine y los documentales de la época. Vuelven a España los prisioneros de guerra en Rusia que fueron a combatir al comunismo con la División Azul. Europa y el mundo se encuentran en plena Guerra Fría y en España la autarquía busca los milagros que el plan Marsal no quiso hacer llegar. El tour ha cambiado, no demasiado, pero ha cambiado. Y salvados los dos periodos de guerra, cuenta ya casi con 50 años de edad. Los vehículos publicitarios acompañan al cortejo de mecánicos y sus coches taller. La prensa, sobre todo la radio, lleva los detalles de la carrera al gran público. Muy pronto, la televisión, en blanco y negro, por supuesto. En España se inician sus emisiones en el 1956. Hacía dos años que Federico Martín Bahamontes había debutado en el tour. Se despega del grupo seguido por el belga Pansk Gnexteck, pero nuestro compatriota en un magnífico esfuerzo desborda a su rival y consigue pasar el primero por la cima. Las bicicletas ya no pesaban 15 kilos y no había que mudar de posición la rueda trasera para variar de piñón. Ya existían el distribuidor y el cambio. Había que cambiar el tubular, hinchar y luego dar caza. Y esto sí que era durísimo, porque claro, a veces, si hacía frío tenías que sacarlo hasta con los dientes del tubular, porque las manos no mandan fuerza suficiente cuando tienes las manos heladas bajando los puertos. Y este es un ciclismo que ha cambiado por completo. Ahora no pierden ni contacto con el paquete y se anda listo el mecánico. Los maillots por entonces son de lana y su fricción produce ampollas. Su peso, cuando se empapan del agua de lluvia o de la que arrojan los espectadores a los ciclistas, se multiplica y convierte en el amarillo, color que servía para identificar al mejor corredor del día, en un indeseado peso de la púrpura. El Tour es una carrera dura. Muy duro, muchísimo más que ahora, porque hemos llegado a París hasta con 40 corredores después de salir 200 y pico, porque las etapas, yo cuando gané, era la última etapa 355 kilómetros. A las 7 de la mañana nos llamaban, después de 29 días, había un día de reposo solamente. Las pájaras que se enganchaban por el tema de las escobidas, porque los vituallamientos no eran lo que es hoy día, y la alimentación tampoco era, y el descanso no eran los hoteles de cinco estrellas, era donde tocaba y la selección española, pues nos tenían un poco así aislados, nos mandaban a un sitio y a otro, pero siempre como unos del tercer mundo, vaya. Bahamontes entra en París el 18 de julio de 1959, luciendo el maillot amarillo de ganador del Tour. Anglad y Anquetil han quedado en segunda y tercera posición respectivamente. Salvando las distancias, los métodos y los objetivos, Bahamontes irrumpe en París como Fidel Castro en la Habana ese mismo año. Y es que el Águila de Toledo había volado muy alto no solo en el terreno deportivo. Y es que cuando era esa roja, a partir que yo cogía el líder, pues fue todos los días en un coche de escalpotales, tuvo las puertas abiertas en todo París, porque las relaciones de España-Francia estaban rotas, y fui prácticamente para él un embajador, de hecho yo comía allí en la embajada, yo tenía la bicicleta allí. La España de 1959 vive entre el morbo de los crímenes de Ruiz Carabo y la llegada, por fin, de los americanos. Hay que Ishan Hauer se presenta en Madrid a finales de año. En Toledo, el rey del Tour, de la montaña, de España entera, es Bahamontes. Aquí me hicieron un recibimiento, de hecho, es inolvidable, porque aquí el recibimiento mayor que se ha hecho ha sido el de Bahamontes en el 54 y en el 59. ¿Por qué? Porque ha venido el Papa, ha venido el Franco y todo, pero jamás, jamás, de los jamás han llegado a tener tanto público. Bahamontes fue nuestro cuarto rey de la montaña. El año anterior lo había sido el vizcaíno Jesús Loroño. Entre los dos se estableció un combate que sobrepasaba los circuitos ciclistas. Ellos inauguraron la época dorada de los escaladores hispanos entre 1958 y 1968. Durante esos años, los españoles vistieron el maillot francés de la montaña en nueve ocasiones. Cinco, Bahamontes. Tres, Julio Jiménez. Y una, Aurelio González. Bahamontes, el mejor escalador de todos los tiempos, podría haber seguido ganando más tours. Si eso, los directores que tuve anteriormente, me hubieran hecho hacer la general y el equipo lo hubieran puesto a la exposición mía, pues yo hubiera ganado más de un tour de Francia. Por descontado, si hubiera sido francés, italiano, o un director que hubiera puesto encima el puño diciendo, este es el jefe final. Bahamontes tuvo la mala fortuna de coincidir con Anquetil en unos años de oro para el ciclismo, los 60, que tenían el duelo pulidor-Anquetil de fondo. Con Anquetil llegó la época de las bonificaciones, de la carrera acumulativa, que se ganaba sumando puntos minutos y segundos. Un concepto nuevo que podríamos resumir diciendo que antes todos contra todos, ahora todos para uno. La fórmula tenía su contrapartida económica. El campeón repartía sus ganancias en caso de victoria. Con o sin socialización de los premios, en cualquier caso, la leyenda de Bahamontes, del Águila de Toledo, del Loco del Helado, ya se había escrito. Lo del helado, pues es que tenía, ahí van una escapada, que llevamos 12 o 14 minutos, y entonces la piedra me saltó, me rompió dos radios de un mismo lado, llevaba la rueda rota, y cuando llegué al alto, pues yo coroné, eran 50.000 francos, y dije, pues ya los francos están seguros. Y entonces ahora me voy al helado, vi el carro, miré para el lateral, y cuando había dos carritos de esos, de los cacuruchos, de esos de cobre, levanté uno, empecé a meter la mano allí, a llenar el vidón, y allí nadie decía nada, y yo con el otro vidón me cogí agua, empecé a echar al pelotón, y luego me decían que si estaba loco, empezaron a hacerme fotos, la televisión por detrás, y era para coger el número, para saber qué corredor era el que lo estaba haciendo. Y luego ya en las fichas, en los campos y en las pistas, y en los velódromos, cuando corría, ponían el de la glasa, el de la glasa, el del helado, ya no era Bahamontes, ya era el del helado. Y eso me hizo muchísimo más fama todavía que la que yo tenía en Francia. 227 lo recorrerá en solitario el fantástico esfuerzo del español, que en algún momento llega a sacar una ventaja de ocho minutos. En 1965, José Pérez Francés protagonizó una escapada que le llevó a la victoria de etapa y a los récords del Tour. Más de 220 kilómetros en solitario para entrar en Montjuic con una diferencia de cuatro minutos y medio sobre el segundo. Ese fue el tiempo en el que Julio Jiménez, el relojero de Ávila, sugirió a Bahamontes en los Pirineos que a sus 37 años el águila tenía las horas del Tour contadas. Julio Jiménez, el otro gran escalador de la década, se jugaba el Tour del 67 el día 13 de julio en la etapa del Mont Ventoux, más de 20 kilómetros de ascensión con rampas del 10 y del 15%. Durante el ataque de Julio a dos kilómetros de la cima, Tom Simpson muere en plena carrera con los bolsillos y los riñones repletos de anfetaminas. Tenía que pasar y pasó. El dopaje no era un tema desconocido, ni siquiera era reciente. Bueno, eso siempre. Eso toda la vida han tomado ya pastillas de los que podían. Un año después de la muerte de Simpson se instauró el control antidotaje y desde entonces se ha extremado la vigilancia para preservar la salud de los corredores. Pero la farmacopea en ciclismo y en muchos otros deportes mantiene su propia carrera dentro de la carrera, siempre un poco por delante de las especificaciones de la Unión Ciclista Internacional y de la Organización Mundial de la Salud. El segundo canal de la televisión francesa difundió esta tarde a título de rumor que Pedro Delgado, de Nis y un tercer corredor sin identificar, según fuentes procedentes del diario organizador del Tour L'Equipe, habían dado positivo en el control antidoping de una de las etapas de este Tour 88. La organización del Tour ha ido endureciendo paulatinamente las medidas de control y las sanciones. Algunas de sus actuaciones han provocado protestas al arrojar una sombra de dudas sobre su imparcialidad y objetivos reales. No así el público francés que suele ponerse siempre del lado de sus héroes. El Tour que gané en el 88 hubo movidilla, hubo una gran movida con el tema del doping y entonces me notificó por la tarde al día siguiente yo iba a la salida con miedo. Un poco por lo que dices tú de el público francés cómo va a reaccionar. Yo soy un español, soy un extranjero en este país, estoy en su carrera. Recibí una grandísima ovación de todo el público y yo siempre lo recuerdo como mejor que cuando gané el Tour recibí esa ovación porque realmente cuando uno lo pasa mal es cuando necesita cariño y el apoyo y en este caso yo del público francés lo recibí. La dureza del Tour ha sido siempre una de sus características más acusadas. La competición nació grabada por la tiranía de su creador Desgrange que sumó a la dureza de los recorridos e itinerarios un reglamento rigurosísimo que dejaba al deportista sin más ayudas que su propia fortaleza, voluntad y habilidad mecánica. Es que bueno, para ser ciclista hay que tener... Hay que saber sufrir. Sí, hay que sufrir bastante, bastante. Peyo Ruiz Cabestain, uno de nuestros sueños perdidos de mediados de los 80 y principios de los 90 escribió las siguientes líneas. ¿Cuántas veces cerré los ojos sobre la bicicleta? Me acuerdo de esos momentos tan duros en los que me olvidaba de todo, de quién era, de mis amigos, de mi familia y de mí mismo. Todas las fuerzas concentradas en las bielas que subían y bajaban, toda mi imagen enfocada en la rueda trasera de quien me precedía. Mis ojos se cerraban para que no entrase ningún pensamiento que pudiera distraerme. Llegaba a los límites físicos, a salirme de mi cuerpo. He llegado muy lejos en el dolor, confesó un día Miguel Indurain. Pero no basta solo con eso. Además de enfrentarse al dolor, hay que ganar con lo que queda de uno mismo después del enfrentamiento. A ver, si tienes un momento malísimo, ya ahí no te salva nadie, ¿no? Hay momentos, yo cuando he ganado tú, he tenido momentos malos y he sabido pasarlos, he tenido suerte, el rival en ese momento pues no atacado, no se ha encontrado tampoco muy fuerte o no era el momento y tal, y no se ha podido pasar. Luis Ocaña es el gran ausente de este homenaje al ciclismo español. Eddie Merckx, posiblemente el mejor ciclista de la historia del Tour y por extensión de todos los tiempos, encontró en el Conquense un rival de su talla. Creo que Luis Ocaña ha sido un gran ciclista con un temperamento extraordinario. Era un ganador por naturaleza y quizás por eso su carrera profesional fue como un duelo a navaja entre nosotros. Es normal, cada uno defendía sus intereses. Después nos hicimos amigos. Era muy amable y abierto. En la carrera éramos adversarios irreconciliables y no nos hacíamos regalos. Pero yo pienso que ese era su temperamento. Igual que el mío, de ganador. Luis Ocaña debutó en el Tour de 1969 y en la edición del 71 decidió plantar cara al caníbal, a Eddie Merckx, al que en un espectacular despegue llega a sacar casi nueve minutos. El Tour del 71 estaba en sus manos y durante tres días Ocaña se viste de amarillo. En la decimocuarta etapa, Merckx, que nunca se daba por vencido, cae en el descenso. Ocaña, que le persigue, también cae. Pero Merckx continúa mientras que Ocaña queda conmocionado y tiene que ser evacuado. Ocaña era un adversario muy difícil de vencer. Tenía días en los que estaba muy fuerte. Recuerdo la etapa de Ossia Maglède, en la que puso todo patas arriba. El único problema era su irregularidad en la carrera por etapas. Tenía altibajos. Afortunadamente, porque si no habría ganado más tours. En el 73 llega por fin el triunfo que parecía querer esquivarle. Ocaña gana el Tour, acumula seis victorias de etapa y más de 15 minutos de ventaja al segundo clasificado, Tebenet. De un Tour de Francia sinceramente lo que sentí no fue como en otras carreras. La Vuelta a Francia sabía que podía ganarla. Anteriormente la perdí tontamente. Sin embargo, ha habido otras carreras de menos importancia que me han entusiasmado mucho más. El año que ganó Ocaña fue una fiesta española. El tercero en el podio de París fue José Manuel Fuente Tarangu y además la montaña se la llevó Pedro Torres. Ocaña fue quizás el último de los grandes ciclistas españoles cuyo ciclismo se basaba mucho más en las propias fuerzas del corredor que en la ayuda del equipo. Dejó el ciclismo en 1977 repentinamente. En un accidente automovilístico una transfusión de sangre que le salvó coyunturalmente la vida le condenó paradójicamente a muerte que él mismo ejecutó en 1994. Ocaña pues es el que le gusta atacar el que no le gusta estar inactivo. A Luis siempre le gustó llevar la iniciativa también en esto no se limitó a esperar la llegada de la muerte. Dejamos aquí en sus propias palabras lo que a él le hubiera gustado que figurara en su leyenda. Ocaña siempre atacaría. El 73 año glorioso para el ciclismo español quizás para llevarle la contraria a Ocaña fue en otros aspectos ciertamente nefasto. Se nos fueron tres grandes Pablos tres grandes apóstoles de la cultura hispana más universal Pablo Picasso Pablo Neruda y Pablo Casals. El petróleo duplicó sus precios y lo pagamos muy caro tanto que aquello le puso nombre a la década la crisis de los 70. A partir de esos años el tour que ya finaliza en los campos elíseos se globaliza europeos del este y del oeste americanos del norte y del sur hasta australianos y nosotros los españoles éramos ya europeos homologados también en lo deportivo. Un sentimiento que se vivía en la época que yo empecé a debutar y creo que bueno más o menos otro como Federico Martín Bamontes lo pasó a lo mejor no tanto Luis Ocaña y menos yo creo que Miguel Indorain era un sentimiento que en el año 83 que fue mi primer tour de Francia teníamos los corredores españoles cuando íbamos a correr a Francia era un sentimiento de inferioridad llegabas allí era pasar las fronteras y parecía que te llevaban al infierno actualmente se viene sin miedo pero es difícil el acertar el venir en forma pasar los 21 días y la afición pues igual no valora lo difícil que es estar ya en esta competición 15 años 15 años después de que Luis Ocaña lo hiciera Pedro Delgado ganó el 75 Tour de Francia el que celebraba sus bodas de diamante en 1988 Pedro no había surgido de la nada había debutado en el Tour del 83 se retiró tras una caída en el del 84 y quedó sexto a 11 minutos de Hinole en el 85 año en el que además ganó la vuelta a España en el 86 tiene que abandonar por el fallecimiento de su madre pero antes gana una etapa y ya en el 87 se queda a 40 segundos de Stephen Roach puestos a soñar ahora que ahora siempre ya que ya estoy empezando ya soy un veterano del mundo este ahora ya es cuando tengo que decir podía haber ganado en letras muy grandes y otro y al otro lado que ya está este perico con sus batallas podía haber ganado pero bueno un poco con la mano en el corazón y siendo sinceros yo considero que el primer Tour que corrí en el 83 le podía haber ganado y si no la gané fue precisamente un poco por lo que comentaba antes por una mentalidad que íbamos de inferioridad de joar esto es terrible esto es durísimo y faltó ahí mentalidad no solo a mí como corredor sino al propio equipo y al mismo director ¿no? Al corredor segoviano le debemos algunas curiosidades la inclusión de la palabra pájara en el diccionario de la Real Academia Española por ejemplo y también el hecho de que una sesión del parlamento se retrasara para poder seguir la carrera y una anécdota sorprendente en la historia del Tour y del ciclismo igual que gané el 88 ya he comentado el 89 tenía que haberlo ganado si no llegase por el rol este de Luxemburgo Perico Delgado se presenta con casi 3 minutos de retraso en la crono que inicia el Tour del 89 en tierras luxemburguesas ¿qué ocurrió? pues que entre que vas a darte una vuelta que vuelves que encuentras vallas en un sitio que saltas que no sé qué que todo el mundo te dice Perico que te están llamando que tienes que haber salido y yo como siempre te lo dice en eso en todas las carreras que te están llamando que tienes que salir yo bueno que sí tranquilo ya voy no os pongáis nerviosos hay que ver cómo os ponéis y claro bueno pues en esta vez tenían razón y salí pues con 3 minutos un poquito menos de 3 minutos de retraso pero que me entró tal coraje y tan mal sabor de boca me dejó que no dormí bien luego al día siguiente dos dobles sectores y la contra de los que hubo por equipos por la tarde es cuando yo pagué realmente el no ganar el Tour de Francia los últimos años 80 son el pórtico fastuoso de la era más brillante y gloriosa del ciclismo español Miguel Indurain uno de los gregarios que acompañaban a Delgado pasó al primer plano del Tour de 1991 y no lo dejaría ya hasta 5 años después Indurain exhibe uno de los récords más improbables de la historia del ciclismo 5 tours de Francia consecutivos los conseguidos entre el 91 y el 95 solo Anquetil Merckx e Eynol pueden igualarse en la cantidad de tours acumulados pero no en la continuidad para los amantes de las estadísticas diremos que Miguel Indurain ha participado en 12 tours ha recorrido casi 40.000 kilómetros ha ganado 12 etapas y vestido en maillot amarillo durante 60 días de los 4 grandes es el que menos sus pulsaciones tiene en reposo 32 por las 44 de Merckx y ha rodado a una media de 39 kilómetros y medio por hora en sus competiciones francesas en las que en dos oportunidades ha coincidido con Eynol su referente ciclista 2 años llegué a correr con él y para mí fue muy bonito el estar con mi ídolo compitiendo mano a mano además del Tour ha ganado dos giros italianos pero es la carrera la gala su menú favorito y en él las contrareloj constituyen el plato fuerte Indurain ha sido la máquina de ganar tours el primer tour vino de rebote por los años de arroyo que no estuvo bien tenía unas fiebres y tal y me mandaron a mí para coger experiencia en principio no era un poco mi forma de venir al Tour sino yo era más para clásicas por mi corpulencia y tal pero fui cogiendo experiencia fui cambiando la vida un poco y ya me centré luego lo que era el Tour de Francia Miguel debutó en el Tour con 21 años y tenía 27 cuando en 1991 ganó el primero seis años median entre su primer Tour y el primer gran triunfo seis años en los que va a condicionar su físico para enfrentar el gran reto reducción de peso y de grasa y una planificación meticulosa de su esfuerzo y condiciones físicas van a aproximarle progresivamente temporada tras temporada al éxito la carrera deportiva de Miguel Indurain no es fruto de la casualidad la flauta no suena así porque sí es muy difícil por lo menos no he visto muchas muchas flautas que han suenado aquí para ganar un Tour o para saber cómo funciona esto hay que venir unos cuantos años con Miguel Indurain la popularidad del ciclismo se disparó hasta cotas desconocidas por toda España proliferaron tiendas de bicicletas las carreteras y las ciudades se poblaron de ciclistas de toda edad y sexo y la sobremesa de los veranos sólo tenía dos alternativas frente al televisor o ciclismo o culebrón había que elegir como la vida misma la primera o la segunda también Miguel tuvo que hacerlo bueno yo una vida diferente a lo que han llevado los chavales de mi época cuando empiezas lo más difícil tus amigos y tal pues llevan una vida diferente y tú tienes que llevar otra vida que te tiene que gustar también que para mí pues era difícil porque tú tenías que si los amigos iban un poco de fiesta o salían y tal te tenías que hacer entrenar e irte a descansar o tenías una competición y tal por eso es en la época cuando se empieza de aficionado y los primeros años profesionales es lo más difícil pero si te gusta esto y lo tomas como un trabajo ya es dedicarte de lleno disfrutar de lo que estás haciendo yo creo que es lo más importante va a ser muy difícil y seguramente van a pasar muchos años antes de que se pueda repetir algo parecido a la era de Indurain no parece en un principio que sus herederos inmediatos tengan posibilidad de emularlo pero no hay duda de que lo intentarán para ellos para los que el tour es más que un reto un objetivo o un sueño esto es lo que les espera si un día lo consiguen significa todo porque el ganar el tour es tener las puertas abiertas en todos los medios deportivos económicos todo porque es darte a conocer quién eres y la figura el nombre y todo ser todo o no ser nada tampoco hace que dramatizar pero el ser todo cuando eres tú el ganador te das cuenta lo que es ganar el tour es popularidad dinero y sobre todo más a nivel personal es el saberte el mejor por lo menos durante un cierto tiempo el mejor ciclista que hay en ese momento sobre una bicicleta y eso da una gran satisfacción si consigues ganar un tour ya traspasas de barreras de países ya no eres un corredor nacional sino que ya es un poco internacional y aparte pues entras ya un poco a formar un poco parte del grupo este que ha ganado tours que ha ganado tours y ahí donde vayas dentro de los países que que viven en el ciclismo pues te siguen recordando y eso es un poco ya para la historia y como los Sanfermines todos los años por julio vuelve el tour espectacular colorista emocionante único Semmanifique la historia ¡Gracias!